Dormite tranquilo, que todo va a pasar Mamá está contigo, yo ya voy a llegar Mira la luna, que yo la voy a mirar Le contaré un cuento, para que lo puedas soñar No tengas miedo, que nadie va a apagar la luz Reíte durmiendo, que yo ya voy a volver al sur Dormite tranquilo, que yo calmo mi dolor Mamá te hace mimo, y yo desde acá te canto Es que quiero volverte a ver, ya falta poco para estar allá No te me vayas a asustar, que todo va a estar en el mismo lugar Dormite tranquilo, con tu palo y tu tambor Duerme el cocodrilo, la jirafa y el león Pero no tengas miedo, que nadie va a apagar la luz Rey, que en tu sueño, yo siempre voy a volver al sur Dormite tranquilo Dormite tranquilo Dormite tranquilo Dormite tranquilo Dormí mucho Dormite tranquilo Dormite tranquilo Dormite tranquilo Pero che, que cosa bárbara Ahora yo canto solito Uno come cucarachas Yo me voy a comer una cucaracha Todo lo loco que está mirando en la luna La higiena Los elefantes Los eleparos Las iguanas Las cebras El caballo Los monos Los elefantes